No sé si debo amarte así Con tanta desesperación Quisiera arrancar mi corazón Para demostrar que tú y yo soy Te siento dentro de mi ser Leño, fuego, piel con piel Yo sé que quién se quedó Quizás no conocen el amor Mi vida tan llena de ilusión Cure mi cuerpo de pasión Por dentro niña, por fuera mujer Perdona mi amor, no me pude contener Déjame gritar que te amo Déjame gritar que te amo Déjame decirle al mundo Que yo estoy de ti enamorado Déjame gritar que te amo Déjame gritar que te amo Déjame decirle al mundo Que yo soy de ti enamorado Tu mirada tan llena de ilusión Tuve mi cuerpo de pasión Por dentro niña, por dentro niña, por fuera mujer Déjame gritar que te amo Déjame gritar que te amo Déjame decirle al mundo Que yo estoy de ti enamorado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nuestras miradas se cruzaron en el aire Y te volteaste con un gesto de desaire Y comenzó la guerra de miradas Yo te buscaba mientras tú me esquivabas Después te dije un par de tonterías Para intentar provocar tu sonrisa Me dibujaste una sonrisa lejos Y en ese instante iluminaste mi vida Pren, toma en mi mano, déjate atrapar Aunque no soy tan bueno para conquistar Hoy voy a ser valiente para confesar Que a primera vista me empecé a enamorar Pren, toma en mi mano, te voy a llevar Un paseo por el cielo, sin más que ocultar Por encima del mundo y lo que quieran pensar Te voy a hacer feliz por toda la eternidad Oh, oh, oh Después te dije un par de tonterías Para intentar provocar tu sonrisa Me dibujaste una sonrisa leve Y en ese instante iluminaste mi vida Y ven, toma en mi mano, déjate atrapar Aunque no soy tan bueno para conquistar Hoy voy a ser valiente para confesar Que a primera vista me empecé a enamorar Ven, toma en mi mano, te voy a llevar Un paseo por el cielo, sin más que ocultar Por encima del mundo y lo que quieran pensar Te voy a hacer feliz por toda la eternidad Oh, 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 oh Música Música Después de haber recorrido mis caminos, dejando en mi andar la pasión de mi piel Queriendo volar, fui quedando vacío, se quebraron mis alas, me llené de dolor Después de creer, que el amor no existía, es en tu mirar, el camino a seguir Pondí junto a ti, a decirte quiero, sin quitarte la ropa, sin hacerte el amor Fue por tu amor, que no le alcanzan el cielo, solo con un beso me alejaste del infierno Te convertiste en primavera, el invierno de mi cuerpo Fue por tu amor, que ahora son mis sentimientos, los que rompen el silencio de mi corazón Fue por tu amor, que logré vivir de nuevo, y me hice adicto de tus pensos Música Después de creer, que el amor no existía, descubriendo mirar, el camino a seguir Aprendí junto a ti, a decirte quiero, sin quitarte la ropa, sin hacerte el amor Fue por tu amor, que no le alcanzan el cielo, solo con un beso me alejaste del infierno Fue por tu amor, que no le alcanzan el cielo, solo con un beso me alejaste del infierno Fue por tu amor, que ahora son mis sentimientos, los que rompen el silencio de mi corazón Fue por tu amor, que logré vivir de nuevo, y me hice adicto de tus pensos Fue por tu amor, que no le alcanzan el cielo, solo con un beso me alejaste del infierno Música Te vi, de nuevo te vienen los sueños Uniendo nuestras almas Sin importar que fuimos Sin olvidar amarnos Sentí como si fuera cierto Tu corazón hambriento Me pedía en secreto Que me diera el alimento del amor Yo te vi Y desde entonces, amor El sueño despierto Busco tus besos Y ahora en silencio Yo te vi Y es por eso que hoy Saldré a buscarte Para besarte Voy a encontrarte Porque yo te amo Desde que te vi Desde que te vi Yo te vi Y es por eso que hoy Saldré a buscarte Y saldré a buscarte Para besarte Voy a encontrarte Porque yo te amo Desde que te vi Yo te vi Yo te vi Yo te vi Y desde entonces, amor El sueño despierto Busco tus besos Y lloro en silencio Porque yo te amo Porque yo te amo Desde que te vi Tres conmigo Tres conmigo No te amo Tres conmigo No te amo Pero no te amo No te amo Tres conmigo Pero no te amo Es un beso Y lloro en silencio Sé que me has dado de ti Lo que has podido Y a veces nos engaña el corazón Por un capricho Quizá no era el lugar Ni nuestro destino Mejor no ser amante Si tan solo ser amigo No hay quien pueda contar Las piernas de un río Ni la arena del mar Ni lo que yo he perdido El día fuiste aquella La reina de mi alma Tengo que ser fuerte Y dejar que tú te vayas Aunque me arranques la piel Vuela muy alto No te detendré Cada quien que tome su camino Aunque me arranques la piel Vuela muy lejos Dios sabe por qué Nos despedimos por tu bien Dios mío Y si te digo adiós No es porque quiera Te dejo ser feliz Aunque me muera de pena Aquí no hay pecadores Ni delito Ni delito No era tu obligación Amarme Te lo he dicho Si por tanto es todo Te llevaré muy dentro Ha sido lo mejor Y yo De nada me arrepiento Aunque me arranques la piel Vuela muy alto Pero Dios sabe por qué Nos despedimos por tu bien Dios mío Y si te digo adiós No es porque quiera Te dejo ser feliz Aunque me muera de pena Es inútil Dejar de querer Ya no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte No me quieras matar el corazón Yo que diera por no recordarte Yo que diera por no ser de ti Pero el día en que te dije Te di mi cariño Y no supe de mi corazón Corazón No me quieras matar el corazón Si has pensado Dejaré mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy corazón Corazón No me quieras matar el corazón Dispensado Dejaré mi cariño Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado Cambiar tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo mujer Si después de sentir tu pasado Me miras de frente Me miras de frente Y me dices adiós Te diré con el alma en la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy corazón Corazón No me quieras matar el corazón Contreras Minas Eh, eh Aquí estamos La dentro de la Morena Ya ¿Vamos? A ver A ver A ver La dentro de la Morena Vamos a darlo Oh a ver La Morena Allá va Ambres Ah allá va A ver Anda que esta es la esa Dejaré ¡Esa! 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 síntelo con bajo sexto, no? a ver, a ver, ok, ok, a ver mira aquella morenita con tu lindo caminar para mí es la más bonita con ella quiero bailar alegre y muy coqueta todo mi amor le daría le digo que es mi chiquita con ella me casaría allá va la morena que me gusta con su lindo caminar dime tú si no está buena yo la quiero de verdad la morena que me gusta con su lindo caminar dime tú si no está buena yo la quiero de verdad mira aquella morenita con tu lindo caminar para mí que es la más bonita con ella quiero bailar alegre y muy coqueta todo mi amor le daría le digo que es mi chiquita con ella me casaría allá va la morena que me gusta con su lindo caminar dime tú si no está buena yo la quiero de verdad allá va la morena que me gusta con su lindo caminar allá va la morena que me gusta con su lindo caminar dime tú si no está buena yo la quiero de verdad allá va la morena que me gusta con su lindo caminar allá va la morena que me gusta con su lindo caminar allá va la morena que me gusta con su lindo caminar allá va la morena que me gusta con su lindo caminar dime tú si no está buena yo la quiero de verdad tú si no está buena yo la quiero de verdad y siguen un buen caminar el aladoito mira es muchas montañas te busca donde tienes見て lo que estás buscando en la uva aladoito asks te busca duras hola soy Silvia por el momento no puedo contestar despues del tonoo deja tu mensaje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué dices que quieres? Que si no es tuya no vives, hoy te reto a que me olvide. Olvida mis besos, olvida mi cuerpo, olvida que un día juraste ser mía. Te reto a que olvides, hoy te reto a que olvides nuestro amor. Te reto a que me olvides. Olvida mis besos, olvida mi cuerpo, olvida que un día juraste ser mía. Te reto a que olvides. Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor. Y ahora siéntate, ahí de frente a mí. Y escúchame muy bien, sin interrumpir. Así ya te enjuqué, quería decírtelo. Tratar de convivir. Inútil resulto, todo sin alegría, sin una lágrima, nada por agregar, ni para dividir. Tu trapa me atrapó, y yo también caí, que pase el próximo, descedo mi lugar. Pobre del que vendrá, qué pena. Cuando en la cama él, no te pida siempre más, nada te costará, se lo concederá. Y como sabes fingir, tú serás cómodo. Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque esta vez yo sé, no se te olvidará. Y ahora desnúdate, sabes hacerlo bien, pero ilusiones no. Porque no caigo más, y te arrepentirás, cuerpo sin alma. Y cuando en la cama él, te pida siempre más, nada te costará, se lo concederá. Y como sabes fingir, tú serás cómodo. Yo te conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque esta vez yo sé, no se te olvidará. Y ahora desnúdate, sabes hacerlo bien, Pero ilusiones no, porque no caigo más. Y te arrepentirás, cuerpo sin alma. Quisiera olvidarte de una vez, Y arrancarme este cariño que me queda, Recuerdos que enveneran, Y esta pasión inmensa, que esta noche me atormenta. Quisiera no vivir más de nadie, Y guardarte bajo llave en el olvido, Y ya no torturarme, Con esta idea estúpida, De amarte sin sentido. Ojalá quisieras perdonar el error que tuve, Y que volvieras. Pero por tu orgullo, mira, estoy sufriendo, Estoy sufriendo, estoy sufriendo. Y aunque quiera olvidarte, no puedo. Y ahora es como le hago, mi reina. Si te arranco, vuelves a crecer. ¡Uy! Quisiera no vivir más del ayer, Y guardarte bajo llave en el olvido, Y ya no torturarme, Con esta idea estúpida, De amarte sin sentido. Ojalá pudieras olvidarte, Encerrarte diez metros bajo tierra, Pero esta costumbre mía no me deja, No me deja, no me deja, Y me aferro a ti. Ojalá quisieras, Perdonar el error que tuve, Y que volvieras. Pero por tu orgullo, mira, estoy sufriendo, Estoy sufriendo, estoy sufriendo. Y aunque quiera olvidarte, no puedo. Y aunque quiera olvidarte, no, no puedo. Y aunque quiera olvidarte, no, no puedo. Para besarnos como ayer, Y juntos ver el amanecer. Sabes que no puedo regresar contigo, Y aunque te amo, Y aunque te amo, sabes bien, Que yo perdono, más no olvido. La noche que te vi con él, Sentí que iba a enloquecer, Y ahora me suplicas que regrese, Que vuelva contigo. Yo ya no puedo volver contigo, Porque acabaste con mi corazón, Me da tristeza verte conocido, Me está matando esta desilusión, Yo ya no puedo volver contigo, Porque el dolor ya le ganó el amor, Ya ni siquiera puedo ser tu amigo, Lo que me hiciste no tiene perdón. La noche que te vi con él, Sentí que iba a enloquecer, Sentí que iba a enloquecer, Y ahora me suplicas que regrese, Que vuelva contigo, Yo ya no puedo volver contigo, Porque acabaste con mi corazón, Me da tristeza verte conocido, Me está matando esta desilusión, Yo ya no puedo volver contigo, Porque el dolor ya le ganó el amor, Ya ni siquiera puedo ser tu amigo, Lo que me hiciste no tiene perdón. Yo ya no puedo volver contigo, Porque acabaste con mi corazón, Me da tristeza verte conocido, Me está matando esta desilusión, Yo ya no puedo volver contigo, Porque el dolor ya le ganó el amor, Ya ni siquiera puedo ser tu amigo, Lo que me hiciste no tiene perdón. Oh, oh, oh Qué dolor está la vida Por más hombre que uno sea Lo confieso, mis amigos, me perdí Por una mujer muy bella Me envolvió con sus caricias Siendo un hombre de experiencia Me envolvió con sus mentiras, yo no sé Me mintió este su inundencia En los brindis del amor Creí de beber vino bueno Y beber lo mejor Y me dio a tomar veneno Veneno Te vi de ti en copa de plata Veneno Tu amor, cuánto dolor Cuantas quemantes lágrimas Veneno Por tu sangre, por tu boca Veneno Fue tu traición Beso fatal Mentiras locas Ese amor me tuvo ciego Pensé que ella me quería Y pecándola inocente sin querer Casi se me va la quitar En los brindis del amor En los brindis del amor Creí de beber vino bueno Creí de beber lo mejor Y me dio a tomar veneno 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 Me vi de ti en copa de plata Veneno Veneno Y tu amor, cuánto dolor Cuantas quemantes lágrimas Veneno 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 Tentó mi sangre Por tu boca Veneno Veneno Fue tu traición Beso fatal Mentiras locas Veneno 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 Emmen Veneno Basta La academia Ese amor 하는데 En 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón te ve y hace pum pum Si te acercas más, mi amor, no sé qué puede pasar Pum 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 Hace mi corazón 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 Cuando yo te miro muy apretadita dentro de tu pantalón Te ves tan bonita, te ves exquisita Y vuelve el pum 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 de mi corazón Empieza a palpitar Se pone a bailar Cuando te veo caminar Empieza a palpitar Se pone a bailar Cuando te veo por detrás Mi corazón por ti hace pum pum Mi corazón te ve y hace pum pum Si te acercas más mi amor no sé que pueda pasar Pum 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 Pasa mi corazón Pasa mi corazón Pum 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 Música Que confiaba en su cariño Sé que es inútil reclamarte Pero necesito desahogarme Amigo mío, me la robaste Me quitaste la ilusión que tenía en mi corazón Me traicionaste Amigo mío, me la entregaste Por tu falta de atención Lastimaste su corazón Y le fallaste Amigo, ¿por qué me traicionaste? No fue una traición, ella lo buscó Pero sabías que era todo para mí Sí, pero tú le fallaste Y me la entregaste Has pasado el tiempo y he sufrido Dile si aún te quiere amigo mío Tengo que decirte que me extraño Porque como a ti hoy me ha dejado Amigo mío, el amor que te robé No era tuyo, no era tuyo, ni era mío Era de nadie Amigo mío Que ese engaño Que ese engaño El amor que te robé No era tuyo, ni era mío Era de nadie El amor que te robé No era tuyo, ni era mío Era de nadie Amigo mío Amigo, tiene razón